Me gusta el arte. Continuamos y vamos a hablar de lo que ha sucedido este sábado 4 de mayo. En la ciudad de Córdoba se realizó un encuentro de coros en donde estuvo y participó aquí el coro de cámara de la municipalidad de nuestra ciudad. Y además estuvo también la actuación del coro de la Universidad Católica de Córdoba. Para ello hablamos con Joel Coronel, que nos comenta sobre dicho evento y sus proyectos de aquí en adelante. Fue un desafío para nosotros. Gracias a Dios pudimos compartir con el coro de cámara un gran concierto. Llevamos un repertorio netamente popular que estamos trabajando, de buen repertorio totalmente argentino, por así decirlo. Cordero de Dios Estuvo muy bueno. Estuvimos en el Centro Cultural Córdoba, que es una sala específica para conciertos. No de coros, sino para todos los estilos de música y todo tipo de talleres. Entonces es una sala muy seca. Fue un desafío también, que nada que ver con nuestro auditorio. Y había mucha gente del ambiente coral, ¿no? Entonces todos, lo primero que nos preguntaron nos decían, ¿cómo hicieron ustedes para tener un auditorio coral? ¿Cómo es que hacen así? ¿Cómo es que trabajan así? Bueno, y gracias a Dios para nosotros realmente es un honor y un gusto que, bueno, poder contar en nuestra ciudad con un auditorio coral. Fuimos muy bien recibidos por los integrantes del coro de la Universidad Católica. Cordero de Dios Así que sí, abrimos esta etapa de encuentros de coro, ahí en el Centro Cultural Córdoba, que se llama Coros en el Centro, se llama. Así que, bueno, abrimos nosotros conjuntamente con el otro coro. Ya estamos preparando todo lo que viene en la noche de gala del 24, con músicos invitados y algunas otras sorpresas, tanto de parte de la banda como así también parte del ballet. Y bueno, estamos en eso. Por el mes de mayo ya apuntamos hacia la noche de gala. Y después ya en junio, sí, ya en junio tenemos ya lo que son nuestros encuentros, viaje a Buenos Aires. Tenemos aquí el 8, el encuentro de coros de cámara, viene la Camerata Vocal de Córdoba y otro coro invitado sorpresa, bueno, más nosotros. Y bueno, después tenemos una gira en Buenos Aires, entre 3 y 4 días, allá en Banfi, en Loma de Zamora, algunos conservatorios. Así que, bueno, estamos a toda máquina. ¡Gracias!